Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz pelea, en vuelo triunfa, en vuelo triunfa, audaz pelea, en vuelo triunfa, audaz pelea, en vuelo triunfa, en vuelo triunfa, audaz pelea, 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 en volo triunfa, audaz pelea, en vuelo triunfa, Es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios, es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.